Pero Leo Messi es mucho más que un jugador técnico, rápido y habilidoso. Leo es un futbolista que ha evolucionado en el juego. Leo es un delantero que ha sabido adaptarse a los cambios del equipo y a los cambios de posición. Las recomendaciones del entrenador siempre son tú jugarás en una posición determinada, pero a partir de aquí es el jugador que con su imaginación, intuición, saberse colocar en los sitios adecuados para poder hacer el juego y desarrollar el máximo de su potencial. En este caso Messi, desde banda derecha a jugar a este falso 9, ha evolucionado muchísimo, teniendo en cuenta que si juega en esta posición, los dos centrales a veces no se atreven a salir, a buscarlo, él puede desarrollar fundamentalmente esta punta de velocidad, es difícil pararlo. Y cuando hay jugadores que le salen a veces dos, tres jugadores, siempre hay algún desequilibrio de la defensa para poder dar balones a los compañeros que están desmarcados. Leo Messi es un futbolista perfecto tácticamente. Se sabe adaptar a las complicaciones del partido y su posición de falso 9 le está dando muchas satisfacciones. Cuando los centrales no salen, él se encuentra en una posición de carril 10, carril 8, y a partir de aquí, incluso a veces lo vemos en fases del encuentro que va andando, y a veces a algunos se puede preguntar, ¿y por qué anda? Precisamente para despistar de alguna manera a esos rivales que están más pendientes del balón que de él, y ahí cuando él coge el balón, y si él lo coge y tiene un metro para hacer lo que sabe hacer, evidentemente es muy difícil de parar. Su mera presencia en el campo intimida a los rivales, les descoloca y muchas veces les obsesiona. Él solo es capaz de romper tácticas, de romper esquemas. Los equipos contrarios no saben si esperarle o si ir a buscarle. Técnicamente hay muchos jugadores que tienen mucha habilidad y que son muy buenos, pero él tiene una sexta marcha, tiene una conducción a una velocidad terrible. Tiene el que te puede salir por la izquierda, te puede salir por la derecha, te puede salir por cualquier lado. Y entonces esto, el rival no sabe nunca cómo afrontar ese problema que tiene. Y a partir de aquí, pues el objetivo máximo que tiene es los tres palos. Y cuando ya ve la portería, se le hace muy grande. Y es igual que sea con la zurda, que sea con la derecha, no tiene ningún tipo de inconveniente. Y de hecho hemos visto goles con su pierna, en teoría menos buena, de una calidad extraordinaria. Messi es un artista del balón, pero no hace grandes florituras con el cuero. No lo necesita. La naturalidad con la que juega y compite es asombrosa. Él lo que hace, que a mucha gente le parece que es muy difícil, para él es una cosa natural. Él ha nacido así, ha nacido con esas condiciones y todo lo que hace es muy natural. Y entonces podemos pensar, los que estamos viendo el partido, que lo estamos viendo a él, qué difícil es hacer esto. Para él no es nada difícil, porque le sale, le sale sin querer, le sale, ya es una cosa natural. No tiene la necesidad de hacer un tacón para pasarle al compañero, ni hacer una rabona para hacer un centro para que remate otro. No, simplemente va conduciendo, va sorteando los obstáculos que se le van presentando, que a veces son muchos, y cuando son muchos, esto significa que hay compañeros que están desmarcados. Y cuando los compañeros están desmarcados, vemos cuando adquieran las diagonales y los pases que hace para que los demás también puedan marcar.